Jesús nos muestra que la bondad de la persona no radica en la apariencia exterior, sino en su interior. Es decir, la persona no es buena porque lo parezca, sino porque realmente practica el bien. Para precisar aún más, ofrece como clave fundamental para captar la santidad o bondad de una persona la fraternidad, la caridad. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Todo esto rompe con la convivencia entre las personas. Por tanto, cualquier comportamiento que atente contra la fraternidad provoca que seamos impuros. En la construcción de la caridad, de la fraternidad, lo que nos acerca a Dios es precisamente el ser fraterno, caritativo, hermano con nuestros semejantes. Hoy tenemos la pena de que todos nuestros hermanos de la Sierra Norte están sufriendo por el huracán. Ya gracias a Dios, Caritas, que es el organismo de caridad de la Iglesia Católica, a través de su banco de alimentos, de su banco de medicamentos, ya está enviando víveres, ropa. Todos estamos sufriendo en este momento por la enfermedad, por la muerte, por el desempleo, por la pobreza. Pero desde nuestra pobreza, compartir con esos hermanos que en este momento nos necesitan. Lo poquito mucho que Dios nos socorra a través de Caritas o a través de sus parroquias. Pues que de esa manera se traduzca lo que hoy nos pide la palabra de Dios. Ser hermanos con los hermanos que sufren. Gracias por ver el video.